Let's go Jack, a ver Este, vamos a hacer Después hacemos este, ¿no? Vamos, ay No, 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 no Ok Esto, esto, esto Esto, esto, esto Y esto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ok ¿Empezamos bien? Vemos Vemos un zombie, ¿qué hacemos? Le damos con el AK-47 ¡No! Incorrecto Le damos con un wolf The zombies are coming Brains 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 Lo que tenemos los Los angotrones 3000, bata Lo que tenemos Los angotrones 3000 Gigantes estos Los angotrones 3000 Los angotrones Eh Muy malo Los angotrones Pues Nos los matamos Bata Quitamos esto Cuando tengamos los angotrones 3000 Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Ok Ya tenemos Para eso Si puedes Si puedes Si puedes Si puedes Ok Les ponemos Acá Ponemos ahí Un angotrones 3000 Quitamos Esto Ponemos otro Angotrones 3000 ¿Qué pasa? O sea Soy muy inteligente Y Q Es mayor al promedio Uy Amigo Espérate Que Espérate Amigo Que Al final El angotrones 3000 Naciones De Tres mil Naciones Pensaban Guacho 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 Tres mil Un Un Capu Vamos No necesito Es Un Capu Espera Este Este Vato No se Vato Este Vato No se Vato Este Este Vato 2022 Este Vato No se Que Vato Frases Típicas De Este Vato ¿Qué quieres? ¿Que pongamos Una bomba Vato? Para Malar Tenemos El angotrón 3000 Veramos Hasta Acá No No Mal Bueno Ya 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 Vato Ya Que Ya Que 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 Matatelo Matatelo Hongo Gigante No man Es que Tengo Que Tengo Tengo Que Que Tengo 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 Que Tengo 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 Ahí Está Se Quiere Que Se Lo Explique En Italiano Como Se Dice Anchoa Estos Vatos Quieren Que Se Lo Explique En Italiano Como Se Dice Anchoa Tengo 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 ¿Me entiendes que no tenemos un solo hongo artiguacho? Es como un mando. ¿Es en serio? Ahora... ¡No, man! ¡La pilota cereza, man! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es el único, último, man, me dio algo, me dio algo, nos falta uno, dos, plan, plántalo sobre una tumba para quitar, man, este es buenardo.